Nunca olvides que intenté ser razonable. ¿Te atreves a interrumpir tu propia educación? Debo decirte que nunca he sido buen alumno. Tú ya tienes una misión y te la asignó tu verdadero pueblo y vas a llevarla a cabo. Mark, escúchame. Di que lo harás, di que aceptas, que conquistarás el planeta. No puedes ganar, dilo para que se vaya y nos prepararemos para estos cabrones. Mark. Es tu última oportunidad para mostrarme que puedes aprender. Di lo que espera escuchar, Mark. Asno, ya sea que me necesites o no, decidete de una vez. Matarte no es mi misión.